La hermosa condición de ser estudiante, un estudiante que luche es un estudiante revolucionario, un verdadero estudiante, un verdadero joven es por esencia revolucionario. Pobres de aquellos jóvenes que se dejan utilizar por la contrarrevolución ya son unos ancianos y andan por ahí también destilando odio porque les inyectan odio. Pobre de ellos, pobre de ellos, pero la gran mayoría de los estudiantes venezolanos son estudiantes bolivarianos, revolucionarios, háganlo muchachos, organizen el gran movimiento estudiantil bolivariano, el gran movimiento estudiantil patriótico, revolucionario y demuéstrenle al mundo donde están de verdad los estudiantes de Venezuela, están con la revolución.